Previa coordinación con la señora jefa política, ingeniera Yena Ortiz, con el señor Manolo Oliveros, presidente de la Federación de Barrios, y el señor Javier Panamá, presidente de las comunidades periféricas, acordamos fijar esta reunión justamente para el día martes 14 de mayo a las 17 horas. Se trataron tres puntos. Primero, el tema de seguridad que maneja la señora jefa política. Luego, el tema de seguridad por parte de la ciudadanía, y tres, una serie de hechos o casos que se denunciaron en contra del alcalde y en la parte final, resoluciones. En cuanto a la señora jefa política y los señores, el señor comisario de Catón Girón, el teniente político encargado de San Gerardo y Chumblin, como también de la Asunción, dieron a conocer en breve sus actividades dentro del tema de seguridad, en donde manifestaron la falta de, en efecto, la falta de recursos, falta de un patrullero en la parroquia de la Asunción, falta de un patrullero en la parroquia de San Gerardo, como también sé que conozco, falta de un patrullero en Cantón Girón. Es algo inaudito. Sobre la seguridad ciudadana, el señor Manuel Oliveros manifestó que ha sido excluido del grupo de la mesa de seguridad del alcalde, en donde por darle ciertas observaciones fue prácticamente sacado del grupo. quien dio a conocer también que había sido intimidado y agredido, también fue excluido, fui excluido como miembro de esta mesa de seguridad, ya que como miembro del sindicato soy representante neto de acuerdo a la ordenanza. También presidente del barrio La Cruz, quien denunció que había sido intimidada, inclusive demandada por el alcalde, tan solo por el hecho de reclamar de que no se cumplieron con los ofrecimientos para el UPC de la policía en ese lugar del barrio La Cruz. En otro punto, el exconcejal Javier Panamá dio a conocer también que una cosa es la mesa de seguridad y otra cosa es el consejo de seguridad, en donde la municipalidad, lejos de alejarse de sus miembros por discrepar en algunos puntos de vista, debe ser incluyente y a su vez aunar esfuerzos a fin de mejorar la seguridad del Cantón Girón, ya que de otra manera estamos divididos. Otro punto que también me preocupó mi sistema de ley y ciudadanía en general es la colocación de una antena repetidora de uno de los medios de comunicación. Está suspendida la obra aparentemente. Por otro lado, uno de los ciudadanos, el señor Romelu Abbas, se refirió a los ofrecimientos de campaña del alcalde. Una de las resoluciones, justamente eso es, los que se coordinó para la reunión que se realizó el día de ayer, vamos a coordinar una gran mega reunión, nuevamente con los directivos barriales, con líderes comunitarios y de las dos parroquias, a fin de unir, porque realmente esto está mal.